Actualización de seguridad. Dirígete a la página web principal de la universidad, usmp.edu.pe. En la parte superior encontrarás la opción Correo USMP. Dale clic, se abrirá otra pestaña y desde ella podrás ingresar a tu correo. Otra opción es que ingreses directamente colocando en tu buscador mail.usmp.pe. Escribe tu correo institucional, da clic en siguiente y coloca tu contraseña. Notarás este mensaje en el que se te pide más información. Da clic en siguiente. Para garantizar la seguridad de tu cuenta y para restablecerla, debes configurar al menos una de las opciones de autenticación. Pero ten en cuenta que al utilizar ambas tendrás mayor seguridad. Autentifica tu teléfono, selecciona Perú, luego coloca tu número de celular, da clic en enviarme mensaje de texto. En instantes te llegará un mensaje con una clave. Ingrésala y da clic en comprobar. En el caso del correo de autenticación, debes elegir un correo electrónico de uso personal, que te servirá de respaldo. Da clic en enviarme un mensaje de correo electrónico. Revisa tu bandeja de entrada. En ella se encontrará un correo de Microsoft, que tiene un código que debes ingresar en el recuadro. Da clic en comprobar. Finaliza. Decide si quieres mantener tu correo abierto en el ordenador donde te encuentras. Y así de fácil tienes un correo mucho más seguro. Este procedimiento te permitirá recuperar o cambiar tu contraseña.